Romantic style in the world, en la monarquía, master, bombo, ganser, el flexing, niga, en fusión, para la niña más linda del planeta entero, y es el niga que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, hay como quisiera en este instante abrazarte, vivir canciones al oído cantarte, a tu vida muchas rosas regalarles, es que tu me enamoraste, es que tu eres el cero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción, no existen melodías, tu me haces falta, baby, de noche y de día, si tu inspiración existiría esta buen día, y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, tú, que me haces soñar, que a las estrellas llegan, con solo pensarte, baby, tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby, tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte, desde que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, desde que te quiero, desde que te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero, 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 o también, o también,